Hola amigos, os vamos a hablar de las plataformas de lowcode que sean de código abierto a open source y de todas las demás que tenemos en nuestra opción también. Vamos a mostraros todo el potencial para impulsar tus desarrollos de apps al éxito empresarial en los negocios. Las herramientas de lowcode son aplicaciones que ofrecen una interfaz gráfica de usuario para la programación. También puedes utilizar este software para desarrollar productos sin la ayuda de los desarrolladores. Te ayuda además a impulsar el proceso de desarrollo de software. Estos son ventajas. ¿Pero cuáles son las mejores plataformas lowcode open source? A continuación te mostramos una lista cuidadosamente seleccionada de las principales plataformas de desarrollo lowcode, con sus características populares y enlaces a sitios web. La lista contiene además software tanto de código abierto open source como comercial. Comenzamos por OpenShava. OpenShava es un marco o framework web para desarrollar aplicaciones empresariales de forma eficaz. Además, permite el desarrollo de módulos CRUD, generación de informes y aplicaciones comerciales como paquetes contables, relaciones con el cliente o CRM, facturación, gestión de almacenes, SGA, etc. Sus características son, la esencia de OpenShava es que el desarrollador define en lugar de programar y el framework proporciona automáticamente la interfaz de usuario, el acceso a los datos y el comportamiento predeterminado. Todos los problemas comunes se resuelven fácilmente, pero el desarrollador siempre tiene la posibilidad de programar manualmente cualquier parte de la aplicación. Además, es lo suficientemente flexible para resolver cualquier caso particular. OpenShava además se basa en el concepto de componente empresarial. OSBP, Open Standard Business Platform. Es una fábrica de software proporcionada como código abierto por la fundación Eclipse. Sus características son, combina elementos no-code con low-code, con el desarrollo de software clásico. También con esta tecnología, la codificación se reemplaza en gran medida por un modelo descriptivo del software deseado, en base al cual la fábrica genera de forma autónoma el código del programa necesario y todos los demás artefactos. Además, nos encadena a los desarrolladores a no-code, low-code, pero los permite integrar nuestro propio código fuente, tanto el que queramos nosotros como el que quiere el cliente o el propio desarrollador. No hay problema en ello. Las aplicaciones así creadas se pueden utilizar independientemente de las plataformas y además están destinadas al uso profesional en empresas. Mendix. La plataforma de aplicaciones Mendix se basa en el desarrollo de software visual impulsado por modelos. Sus características son, Mendix superó a los entornos de desarrollo tradicionales medidos en puntos de función por hora y tamaño de equipo. La empresa ofrece una edición comunitaria de software gratuito de las herramientas de desarrollo de aplicaciones de Mendix. La app Store de Mendix también ofrece nuevos widgets para acceder a funciones nativas del dispositivo, como contactos, cámara, geocolorización y escáner de códigos de barras. La compañía ofrece también la aplicación para desarrolladores Mendix para probar aplicaciones móviles. Con él, los desarrolladores pueden escanear un código QR para emparejar sus dispositivos de destino con sus entornos de desarrollo para probar funcionalidades del dispositivo nativo. Las opciones de pago interesantes serían, por ejemplo, OutSystems, que es una plataforma para el desarrollo rápido de aplicaciones de low-code con capacidades avanzadas para aplicaciones web y apps móviles empresariales. Lo que nos ofrece es un desarrollo visual de pila completa, interfaz de arrastrar y soltar procesos de negocio, lógica y modelo de datos para crear aplicaciones de pila completa y multiplataforma. También puedes agregar tu propio código cuando sea necesario y sin ningún tipo de límite. Desarrollo de aplicaciones complejas. Crea las aplicaciones geniales que desees sin importar cuán complejas sean e incorpora la última tecnología como web reactivas como inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas IoT, RPA, robots autónomos, microservicios, etc. No te pees contra una pared. Con OutSystems, el low-code significa que no hay límites. Puedes usar los lenguajes de programación que conoces para agregar tu propio código y extender la plataforma como deseáis. Te mantendrás alejado de lo aburrido. Envía tu código automáticamente. También crea tus aplicaciones en un entorno preparado para DevOps que ponga tus cosas en producción con un solo clic. Expoda. Expoda es una herramienta de desarrollo de low-code que te ayuda a administrar las operaciones de Backoffice. Además, puedes integrar esta aplicación con todas las plataformas y dispositivos que quieras. Lo que nos ofrece es compatibilidad con la función de arrastrar y soltar. Puedes transformar el proceso empresarial en un entorno digital que más de un usuario puede trabajar simultáneamente. Puedes diseñar un tablero para medir y analizar tus datos. También te permite desarrollar sistemas de CRM. Con este software proporcionas una forma sencilla de administrar todo un canal comercial. TrackBia. TrackBia es un software que te permite crear tu propia aplicación sin conocimientos de programación. Además, ayuda a las organizaciones a controlar y automatizar de manera eficiente los procesos comerciales y los flujos de trabajo importantes. Esta aplicación te permite cargar datos desde una hoja de cálculo también. Otras opciones importantes son que podemos ingresar datos desde una PC, un teléfono o una tablet. También te ayuda a configurar un formulario dinámico y fácil de usar. TrackBia te permite también automatizar tu trabajo sin problemas. Además, esta herramienta te permite centralizar tu flujo de trabajo empresarial y también puedes desarrollar aplicaciones web y móviles. Simplifier. Es un framework de configuración basado en web para creación de aplicaciones, IoT o Internet de las Cosas. También proporciona una actualización de los cambios en tiempo real. Simplifier se puede utilizar para desarrollar una aplicación móvil. Además, el sistema y las fuentes de datos existentes se pueden conectar fácilmente. Proporciona elementos prediseñados para crear una apariencia uniforme para mejorar la experiencia del usuario. Puedes probar tu aplicación en el navegador o un cliente móvil. También las plantillas proporcionadas por esta aplicación pueden ser reutilizables. Esta herramienta te ayuda a acelerar el desarrollo de aplicaciones con componentes reutilizables. PMG. PMG es una plataforma de desarrollo de low-code que te ayuda a automatizar el proceso digital. Además, te permite actualizar tu producto a medida que tus requisitos cambian rápidamente. Esta herramienta proporciona un panel de control para el trabajo personalizado. Sus opciones serían tener un editor de formularios para crear formularios dinámicos para administrar datos. Poder crear una API con facilidad. Tener un sistema de informes que se pueden personalizar sin conocimientos de las consultas de la base de datos SQL. Además, te ayuda a crear e implementar aplicaciones de forma rápida y eficaz. Puedes arrastrar y soltar elementos para diseñar un flujo de trabajo constante. PPLogix es un software de programación que ayuda a desarrollar soluciones de aplicaciones rápidas. Además, te ayuda a administrar el flujo de trabajo empresarial. También puedes utilizar esta herramienta para diseñar un producto sin escribir código. Sus subcaracterísticas son Proporcionar un flujo de trabajo de GUI o interfaz de usuario basado en web. Esta herramienta proporciona una forma más rápida de crear un sistema de formularios electrónicos automatizados. PPLogix ofrece numerosas funciones relacionadas con la búsqueda, la generación de informes y administración de actividades comerciales. También puedes utilizar este software sin tener conocimientos de programación. Utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para mejorar el flujo de trabajo de los proyectos de la empresa. Webcom Webcom es un software de desarrollo de aplicaciones rápido para la transformación digital. Además, te permite crear un producto sin ayuda de un desarrollador de software. Sus características y opciones son Te ayuda a simplificar la gestión de procesos empresariales. También puedes integrar esa solución fácilmente con tu propio ERP o CRM. Webcom proporciona una función de diseño de flujo de trabajo gráfico. Puedes crear formularios dinámicos, tanto Pais Positivos Móviles y SharePoint. Ofrece servicios para crear de manera efectiva un modelo de datos, como un tipo de diagrama. También, esta aplicación te permite desarrollar un programa sin tener conocimientos de codificación. APERI.IO APERI es un programa en la nube, que simplifica la creación de aplicaciones web híbridas y móviles. Además, te permite diseñar aplicaciones para dispositivos Android e iOS. Sus opciones son Proporciona numerosas plantillas para diseñar aplicaciones. APERI tiene una función de arrastrar y soltar fácil de usar. Puedes conectar el software a una base de datos que ya tengas. Te permite obtener una visión previa de tu aplicación final. APIAN. APIAN es una aplicación de low-code que tiene un diseño simple para desarrollar software. Además, te ayuda a automatizar el trabajo de tu organización. Sus opciones son Crear una interfaz de usuario fácil de usar. Poder usar un diseño en muchas plataformas, incluidas Mac, PC, Android e iOS. APIAN te permite diseñar tu propio patrón de diseño. También te permite impulsar los resultados comerciales utilizando Inteligencia Artificial. Como conclusión, finalmente, como has podido comprobar, existen varias opciones para impulsar a tu empresa. Con soluciones de low-code. Nosotros te podemos ayudar en la situación actual de tu empresa y llevarte a listo los negocios. No lo dudes. Comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias.